Que te lo digo por tu bien y porque tú tengas dinero A mí no me trates tú a mí con el pie Porque en eso no es de ahí caballero A mí no me trates tú a mí 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 me trates tú a mí A mí no me trates tú a mí me trates tú a mí A mí no me trates tú a mí... Gracias.